Gensokyo Un mundo que existe tranquilamente detrás del nuestro, separado por una frontera mística. Es una utopía donde humanos y otros seres tales como hadas, yokai y dioses viven todos juntos pacíficamente. Cada verano se realiza una manifiesta en el templo de Reino Hakure, el amigo que cuida la frontera de Gensokyo. Y el templo se llena de residentes que vienen de todo Gensokyo. El verano se aproxima de nuevo Gensokyo este año. Gensokyo Casi no puedo oír aquellas voces de esta enorme ilusión. Tal vez parezca cierto que puedas sentir esa sensación en tu corazón. El momento llegará cuando una débil figura pasará a través de los sueños sólo para que su silencio se pueda reprimir. ¿De qué manera existirán? Menos me atrevería a contar. Esa imagen siempre está en un instante sin control. De una forma sin explicación sus manos se apoderaron ya de esos sentimientos que siempre fluirán. Aprestable que los días pasan en forma natural. Ahora capaz de siento de pensar. ¿Por qué me añadiste esa sensación? ¿Por qué me añadiste esa sensación? ¿Por qué me añadiste esa sensación? ¿Por qué me añadiste? En mis manos nunca vi ese reflejo que nunca se mostró. A través de tus ojos no puedo sentir ese amor ni menos ese calor. No hay palabras para describir lo que puede estar pasando aquí. Aquella aparición está creciendo sin control. Aún así sus manos tocarán el destino que florecerá. Y así puede ver más allá de la luz. A pesar de que repita al mismo tiempo una y otra vez. Quisiera que este momento sea hoy. En que puedas ahora completar esa promesa que haremos tú y yo. Y así mirar ese cielo en la junto a ti. En este lugar donde los sueños y la realidad se entrecruzan. Es cierto que están los fragmentos perdidos de los corazones. Aquellas personas no saben nada para acabar con la existencia. Que resulta ser demasiado fugaz como ahora mismo. Aquí. El reflejo de estas cosas está aquí. Y también lo está el destino sin límite de tiempo y espacio. Pero yo sé que algunos de mis pensamientos existen solo aquí. Y en ninguna otra parte de este mundo. A pesar de que repita al mismo tiempo una y otra vez. Quisiera que este momento sea hoy. En que puedas ahora completar aquella verdad que veremos tú y yo. Sin importar la distancia. A pesar de que los días pasan de forma natural. Ahora capaz me siento de pensar. ¿Por qué me diste esa sensación? Para caminar sin mirar hacia atrás. Y llegaré. ¿A dónde te encuentras tú? ¡Va! Bien. Tienes. 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 ¡Esta. Tienes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.